Hola, hola, aquí Assassin's Creed Brotherhood, vamos a hacer una misión del... ¿Cómo se llama esto? Que no me acuerdo... Agente temblario, eso. Vamos a hablar con este señor, que no sé qué quiere. A ver qué nos cuente. ¿Era tu puesto? Sí, toda la mercancía perdida. ¿Quién lo ha hecho? Donato Mancini. Corrí contra su caballo y cometí el error de ganar la carrera. Tú eres... Tú eres del que todos hablan. Dicen que luchas contra los Borgia. Donato quiere que vaya a verle solo. Temo que pretende matarme. El circo. Donato Mancini corre en el circo máximo. Encuentra a Lee y matale. Sincronización completa mata únicamente a Donato Mancini. Vale. ¿Dónde puedo encontrarle? Gracias, Dios. Está esperando en el circo máximo. Allí es donde celebran sus carreras privadas. Donato Mancini. Vamos a ver. Fecha de nacimiento 1473. Ocupación capitán. Soldado veterano a las órdenes de los Borgia. Donato sirvió también en la guardia de la ciudad. Las crónicas le describen como un hombre frío, conocedor de la ley y experto jinete. No he podido indagar mucho más, pero la base de datos de Absterby incluye un detalle adicional. Las habilidades de Donato Mancini, uno de los mejores ginetes de César, solo son superadas por su gran ego. Desde luego, César sabía elegir a sus hombres. Vale. Mata a Donato Mancini. ¿Dónde estás, Donato? Mata a Donato Mancini. ¿Dónde estás, Donato? Vale. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Se ha acabado aquí el parkour. Ah, vale. Está ahí. Vale. Vale. Perfecto. Caído. Vale. Chorradas. Y ahora con el vato. Vamos. Espera Mierda Joder En serio Bien vamos Mierda 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 Bien Requiesca Timpache Vale, perfecto, huyamos, hay que recordar que no puedo matarlos. Mierda, este va un caballo, huy, huy, la agua no me viene, da mi agua, vamos, para ver como nada tu caballo, hala, ahora me tiran cuchillos o lo que se, mierda, así, mola porque no pueden pasar, joder, hola, vale, sincronización total completada, hemos matado únicamente a Mancini y los guardias, pues digamos que no han podido hacer mucha cosa, ya que en este juego en general son bastante inútiles y no han podido seguir persiguiéndome por el agua. Así que nada, esta ha sido la misión del agente templario, que aún queda una o... de momento solo queda una del agente templario, por lo que ve. Vale, pues seguiremos con esta. Hasta la próxima.